Calumpit es uno de los más de 100 pueblos del norte en Filipinas que permanece bajo agua después de las lluvias torrenciales de la última semana. Este pueblo agrícola, ubicado a 50 kilómetros de la capital, Manila, continúa paralizado. A diferencia de Manila, donde el agua comenzó a bajar el viernes, aquí aún no hay muestras de que eso vaya a suceder inmediatamente. Más de 440.000 personas permanecen desplazadas y necesitarán cuidados y alimentos durante al menos una semana. Según el gobierno filipino, al menos 120 personas murieron como consecuencia de las inundaciones.